saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo del pepino adventure hoy estamos con calle amigos la actividad va a ser del pueblo de aguadilla rompeola hasta peña blanca así que promete mucho aventura no te despegues del vídeo que la vas a pasar brutal el web para ley para los familia aquí está la gente buena esto es como están ustedes bien bien buenos días llegamos a guadillas del pepino hay diferentes grupos por aquí hoy tenemos de amigos que ya quedó también en el loco que bonito está esto hay diferentes grupos que están hoy con nosotros para la flota psiquiátrica jessica está por ahí también hay algunos amigos de familia que hay también por aquí hoy y estamos cooperando con los diferentes grupos que se levantan disfrutando con ellos sanamente como nosotros sabemos hacerlo así que esto está bueno gente hoy con calla amigos saludo gente de saludos estamos aquí en rompeola hoy a pasarla súper dándole nuestro apoyo a sonia nuestra amiga de calla amigos así que la vamos a pasar súper de hecho como siempre calla que los del pepino presentes bueno ahora sí sí que esto está lleno han llegado muchos callaqueros esto está bien bueno así que tenemos tremendo grupo bueno aquí tenemos calla amigos ah chévere a la costa no podemos pegar administradores de callaqueros del pepino jessica notas psiquiátricas tenemos el Facebook el próximo sábado tenemos aquí que es bastante puntero parquei este de nuestra un poquito de pegado de la costa nos vamos a parar en el puente se van a tomar las fotos allí seguimos y paramos a entrar de ahí estamos un ratito y pasamos a Peñablan todos unidos no se me pierdan por favor para salirnos juntos dejamos unir y regresamos seguros ¿está bien? ok los que tengan radio canal 7.2 mira él va a ser el puntero yo voy a estar atrás con otros compañeros para dar apoyo pero me gustaría saber quién está remando por primera vez para saber a quién estamos pendientes quién rema por primera vez por aquí Calle Amigos con nosotros Calle Amigos copiando bueno vamos al agua vamos al camino por ahí hoy con nuestros hermanos Calle Amigos y otro grupito que nos están acompañando la idea es pasarla bien chévere hoy aquí cerca de nuestro pueblo en el oeste estamos gozando saludos amigos a todas esas personas que cooperaron con la actividad de 10x10 en honor a nuestros pacientes de cáncer quiero decirle que hoy voy a estar remando a favor de eso así que gracias por su aportación las millas de hoy las voy a registrar en el video que voy a hacer y quiero que ustedes sepan que su aportación es importante y está dando vida que yo me los bendiga y así que hoy la remada 10x10 estamos acumulando millas eso bueno amigos ya salimos así que está bueno esto un grupito muy bueno un sitiocito aquí con nosotros hoy apoyando a nuestra amiga capitana de kayak amigo Sonia así que tremendo grupito aquí hoy kayakando con Sonia de kayak amigo ¡Woo! bueno amigos ya estamos aquí en el área del canto de las piedras esto es aguadilla esto es antes de llegar al muelle de azúcar a mano derecha cuando visiten esta área busquen cerca de la costa ahí unos peñascos bien bonitos y esto aquí se le llama el canto de las piedras bien bonitos aquí y y y y y Esa parte de arriba es la carretera vieja que llega a la 107. Esto también se le conoce como la ruta de los pelicanos, la ruta pelícano, hay muchos pelicanos en esta área. Wow, qué belleza, miren las piedras, qué hermosa gente, miren qué belleza, miren los pelicanos, los pelicanos volando en el aire, miren allá, miren qué bonitos, volando por ahí cerca de donde ellos anitan, aquí en la villa. Wow, el agua como siempre, cristalina. Esto es Aguadilla, gente. Qué bonito esto aquí, está bello, bello, bello. Miren qué belleza, gente. El canto de las piedras, aquí en Aguadilla. Esto está bien bonito. Estamos entrando por el medio de los peñascos. Qué bello está esto, gente, así que cuando venga acá, no siga derecho al muelle de azúcar, sino que visite esta área también, que está linda. Sí, chicos, gracias. ¡Suscríbete! Ahí está cayendo el chorrito de arriba, antes del muelle de azúcar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoppa! ¡Woo! ¡Suey! Mañana por la mañana Llena tu casa de flores ¿Por qué? ¿Por qué? Que seguro te visita ¿Quiénes son? ¡Galectivos rameones! ¡Hoppa! ¡Estamos pasando aquí desde Crashbowl gente! ¡Con aquella amigo! Bueno amigos, estamos saliendo de Crashbowl y ahora vamos camino a Peña Blanca ha sido un día súper bueno y estamos gozando gente con kayak amigo hoy, así que esto está nítido ¡Hoppa! 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 ¡Dale! entonces esta belleza se ve en el camino bueno para familia bueno amigos ya estamos en peña blanca y están llegando por ahí los diferentes cadaqueros de frente papi de frente aquí bueno aquí viene la capitana esto es viene viene perfecto bueno ya en peña blanca gente con calla amigo esto está encendido aquí ya los muchachos están afinando los instrumentos se están afinando que ya mismo se va a formar la buena viene viene que estamos ahora es que está llegando está llegando aquí me estoy calentando estamos calentando ah amigos pasamos un día espectacular bien chévere ahora vamos de regreso gracias a kayak amigo de verdad que fue una aventura nítida gracias por la actividad y hasta la próxima aventura yo me los bendiga muchas bendiciones de verdad y 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 i ¡Suscríbete al canal!